Eso es legítimo Mirándote a los ojos curaría Que tienes algo nuevo que contarme Y empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿Y qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Y me ha robado todo Arreglate mujer si te hace tarde Y llévate al paraguas con si puede Y te estaré esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Cuídate Que me sienta bien en ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Aunque dedique el tiempo libre Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Pregúntale! 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 ¡Venlucemos! ¡Venlucemos de complacencia! ¡Por allá! ¡Por a todas las rositas que nos acompañan esta noche! ¡Gracias!